MÁNDALO Hoy pensaré que ahora volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va volviendo cada día más Y se le doy una esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más Y se le doy una esperanza Y el amor Y el que no puedo asistir Y el que no puedo asistir Muy adentro se quedó Y el que no puedo asistir 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 La noche se quedó La noche se quedó En el lugar El puyadentro se quedó Por la noche nunca nos quedó Como la noche de tierra De un amanecido La noche se quedó En el lugar De un amanecido En el lugar La noche se quedó En el lugar Si ahora tengo que renunciar Para lo más bello que no va a sentir Pero el sol que me gritó Y te acordaste de mi No te acordaste de mi Pero el sol que me gritó De un amanecido De un amanecido Por la noche se quedó En el lugar En el lugar De un amanecido En el lugar